Y claro, lo que hace que muera tanta gente en España, en Italia, en Francia, en estos países, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Ecuador, Chile, fíjate qué es lo que tienen en común esos países, que son países que han seguido modelos neoliberales, que han recortado en el caso de Europa y América Latina, el sistema de salud público significativamente, han recortado los fondos, han lanzado a la calle, al desempleo, cantidad de enfermeros y enfermeras, cantidad de médicos, han privatizado hospitales, el sistema de salud se ha colapsado. En el caso de Estados Unidos nunca ha habido salud pública, siempre ha sido un sistema de salud privatizado. Entonces, ¿qué pasa con eso? El coronavirus tiene un porcentaje de muerte, pero no es tan alto como lo que estamos viendo en estos países. En estos países el porcentaje de muerte está 8, 10, 12, 13, 14%, 15%. Son cifras brutales. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene cifras normales, en una situación normal, con un buen sistema de salud entre 2 a 3%, entre 2 a 3%. Incluso hay países que han logrado controlar hasta menos. Pero para eso tienes que tener un sistema de salud que tenga todas las condiciones para poder atender a la gente en las salas de emergencia. Si en la sala de emergencia tú no tienes el equipo de oxígeno y tú no tienes el suficiente enfermero, colapsa el sistema y ahí es donde vienen situaciones dantescas, situaciones dantescas donde tienes médicos decidiendo quién va a vivir y quién va a morir. ¿Por qué? Porque no los pueden atender. Tan sencillo como eso. Si hubieran podido atender a toda esa gente, las cifras de muertos serían mucho más bajas. La razón por la cual colapsa el sistema de salud es porque no tienen suficiente equipo de oxígeno, suficiente personal médico y colapsa el sistema. Es tan sencillo como eso. Donde quiera que hubo sistema de salud pública bien mantenido y bien organizado, sin cortes presupuestarios, ha habido unos mejores resultados. Fíjate Alemania, que es muy interesante porque Alemania le ha pedido austericidio a toda Europa menos a ellos mismos. Entonces Alemania tiene unos porcentajes de muertes muy bajos comparado con el resto de Europa porque ellos nunca hicieron recortes presupuestarios draconianos a su sistema de salud. Nunca lo hicieron. En cambio, se lo exigieron al sur de Europa durante la crisis del 2008-2009.